Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Evangelio nos pone a Jesús en un plano muy problemático para él y es el día sábado. Jesús es criticado nuevamente porque sus discípulos están arrancando y comiendo espigas en el día sábado, algo que no está permitido. Jesús les increpa un poco y les pone el ejemplo de sus antepasados, de David. ¿Acaso cuando sus antepasados tuvieron hambre no entraron al templo y tomaron los panes que estaban reservados para los sacerdotes? Lo que Jesús está queriendo decir es que el hombre de ninguna manera puede ser esclavo de las normas y de la ley, en este caso del sábado. Jesús quiere resaltar que el hombre es libre ante Dios y que Cristo nos ha liberado para ser libres. Jesús nos pone el ejemplo del sábado. El sábado es problemático, pero la pregunta es, ¿hoy nosotros a veces de qué estamos presos, a veces en qué estamos encerrados? La palabra del Señor nos invita a ir despegándonos de aquellas cosas que nos encierran. Posiblemente no el sábado, pero sí posiblemente a veces nuestra desconfianza, nuestra falta de fe en Dios. Así como Jesús es criticado porque cura, predica en sábado y hace el bien en sábado, de seguro nosotros también hemos sido criticados o nosotros nos hemos puesto en el papel de jueces, de tantos hombres y mujeres que intentan hacer mucho bien, pero que incluso ese bien lo hace desde otros espacios que no son ni nuestra iglesia ni desde el Evangelio. Pero son hombres que hacen mucho bien. A ellos hay que también reconocerles su trabajo. Que el Señor nos bendiga y nos permita ser libres, nos permita vivir un domingo permanente de fiesta y alegría. Que el Señor los bendiga y los acompañe y hasta que el Señor nos permita encontrarnos nuevamente. Bendiciones. 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 Bendiciones.